¿Qué es el gran proyecto de transformación de la seguridad, de la prevención en la ciudad de Rosario? A partir de las estaciones policiales, que son grandes núcleos, edificios modernos, donde se va a concentrar toda la actividad policial en la ciudad, uno por distrito, o sea que son seis en toda la ciudad, estamos terminando la construcción del suroeste, y este que es el segundo en la zona sur, están todos enclavados en zonas estratégicas de fácil acceso, acá van a estar estacionados y a trabajar durante las 24 horas del día, más de 800 efectivos en cada uno de estos edificios, acá van a descansar, van a tener capacitación, van a tener el almuerzo, las comidas que se correspondan, van a tener sesiones de organización, de planificación, y de aquí van a salir todos los vehículos y los caminantes que se van a distribuir en el distrito sur en este caso. Así que bueno, es un cambio total de paradigma del policiamiento en la ciudad de Rosario a partir de estas obras, de estos edificios, tenemos dos en marcha, estamos por licitar o está lista la licitación para el tercero, que es el de la zona centro, y ya estamos disponiendo los terrenos para los otros tres que quedarán pendientes para la gestión que viene. La idea a partir de estos edificios es que también la toma de servicio por parte de la policía y el entrenamiento, la capacitación, la organización del trabajo en el territorio se haga a partir de estos centros, de estas estaciones policiales que van a estar en cada uno de los distritos.